Hemos descubierto que el compromiso de Cruz Roja con el cuidado del medio ambiente es muy contagioso. Uno de los brotes más destacados se da en la Asamblea de Aranjuez. Hace 10 años comenzaron a desarrollar una serie de actividades para proteger y mejorar su entorno natural. Hoy no solo participan personas voluntarias de todos los proyectos, sino que comparten sus conocimientos con otras asambleas interesadas en seguir su ejemplo. En Aranjuez llevamos mucho tiempo con el proyecto de medio ambiente por la zona o la realidad que vivimos aquí, de plena naturaleza con el río. Y nos permite a otras asambleas que vengan a compañeros de otras cruces rojas a enseñarles cómo funcionamos y se acaban picando y también quieren llevar a cabo proyectos de medio ambiente. Nosotros compartimos experiencias, les explicamos cómo empezamos, con quién tuvimos que hablar para poder hacer todo lo que hacemos y así mostrarles y enseñarles. Este compromiso con el medio ambiente les ha llevado a implicarse con el proyecto LIFE, financiado por el Ayuntamiento de Aranjuez para restaurar los olmos ibéricos en la cuenca del río Tajo. Desde el grupo de voluntariado de Cruz Roja Medio Ambiente de Aranjuez colaboran un poco en lo que es la supervisión y mantenimiento de las plantaciones. Y esto es importante por la parte de sensibilización, divulgación del proyecto y un poco que la ciudadanía y que los propios vecinos de Aranjuez se impliquen en la conservación de una especie como es el olmo, que es una especie emblemática para la naturaleza ibérica y en concreto de aquí de Aranjuez. Este proyecto cuenta además con la inestimable participación de los niños y niñas afiliados, protagonistas imprescindibles para lograr que nuestro compromiso con el medio ambiente siga creciendo cada vez con más fuerza. ¡Gracias!